¿Saben quién es? Salud el señor Freddy Cuba. Oye, ¿cómo va? Salud el señor Freddy Cuba. Y digo, bueno, pa' gozar, mulata. Y digo, bueno, pa' gozar, mulata. Oye, ¿cómo va? Y digo, bueno, pa' gozar, mulata. Música 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 Oye, ¿cómo va? Y digo, bueno, pa' gozar, mulata. Oye, ¿cómo va? Y digo, bueno, pa' gozar, mulata. Música En las tumbadoras de las dongas tenemos a Beto. Música En la batería tenemos al señor Guadalupe Zavala. Música En el base eléctrico tenemos al señor Gerardo Esquera. Música Una de las trompetas del señor Arturo Morones. Música En la batería tenemos a Margarita Valenzuela. Música El niño del grupo, el grupo tenemos a Fernando Cortés. Música Música San Marito, Nuevo Francisco, Rubalcaba, Valenzuela. Música Música Primer trompeta del director musical de este proyecto, señor Raúl Flores, Valenzuela. Música 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 Música